Fue el primer corredor que hizo sufrir al mismísimo Merckx, con una exhibición pocas veces vista en el Tour. Una de las mejores etapas de la historia del ciclismo, donde el español Ocaña hizo hincar la rodilla al campeón belga. ¿Quieres saber qué pasó en Orcières Merlet en el Tour del 71? Pues quédate a rueda, que te lo cuento. En la salida de la edición del Tour de Francia de 1971, el gran favorito iba a ser el campeón de las dos últimas ediciones, el belga Eddy Merckx, quien corría bajo los colores del potente equipo Molteni. A priori, el gran rival del belga en aquel Tour iba a ser el español Luis Ocaña, quien capitaneaba el potente equipo francés Vic, en el que se encontraban gente de la calidad de la Bordet, Mortensen o Johnny Sleck, el padre de Andy y Fran Sleck. En teoría, ambos corredores, español y belga, serían los grandes favoritos a pelear por el triunfo en la gran urlonda francesa, siempre con el belga un peldaño por encima. Un Tour que se presentaba con las novedades de bonificaciones en las metas volantes y una pequeña crono en la etapa prólogo. El jueves 8 de julio se iba a disputar la undécima etapa, una etapa corta, de 134 kilómetros, que discurría entre Grenoble y Orcières Merlet, atravesando los puertos de Lafrey y Noyer antes de alcanzar la línea de meta, situada en la cima de Orcières Merlet. Los días anteriores a esa etapa, Ocaña había ido poniendo a Merckx en serias dificultades, en puertos como el Puig de Dom, donde consiguió hacerse con la victoria y había visto que el belga también era humano y había flaqueado. Luis Ocaña parecía el corredor más fuerte de esos momentos. Si te gusta nuestra historia de hoy, suscríbete y ayúdanos a traerte muchas más. La jornada iba a comenzar rapidísima. Desde el principio, el equipo Kast tiraba a bloque, con un fuente intentando la fuga casi de salida. Ese fuerte ritmo de salida desarmaría por completo al equipo del belga Merckx, quien se vería sin el apoyo de sus compañeros casi desde el principio. Pero parece que los problemas del belga no iban a terminar ahí. Nada más comenzar ese primer puerto del día, en la primera rampa, Agostinho lanza un potente ataque, siguiendo las instrucciones de su director Jemignani. El primer corredor que salía por el portugués fue el español Ocaña, seguido de Manimpe y del líder Zuetemerk. Rápidamente estos tres corredores formaron un terceto perseguidor que se entendió perfectamente y mantuvo controlado al corredor portugués. Nadie más pudo alcanzar a ese grupo. Merckx, ante el asombro de todos, no intentó moverse para neutralizar el peligrosísimo movimiento. Eso fue lo que seguramente Jemignani había visto. Merckx estaba flaqueando y quería eliminarle de la carrera. Era otro ciclismo. El corredor portugués fue el primero en coronar. El hueco con el trío perseguidor era mínimo y estos coronaron con apenas 15 segundos de retraso. Eddy Merckx, por su parte, viajaba en el grupo con Guimar, Tebenet y Mortensen. El retraso de ese grupo en la cima sería de un minuto y medio con respecto al portugués. El belga viajaba con cuatro compañeros de Ocaña en el BIC y ningún compañero de su equipo Morten. En el descenso y en el llano posterior al puerto se formaron dos grupos diferentes, que formarían los dos centros de batalla de la jornada. El primer grupo estaría formado por Ocaña, Zoetemel, Vanimpe y Agostiño, que había decidido levantar el pie y esperarlos. Por detrás, el otro frente de batalla sería el grupo formado por Merckx, que encabezaría la persecución al grupo que les precedía. El grupo cabecero marchó desde el momento de la neutralización con gran armonía, colaborando todos en aumentar la ventaja. Pero la armonía entre los corredores no podía ser eterna, como se demostró en el segundo puerto del día, en el Col de Noyer. Ya en los primeros kilómetros, Ocaña aceleró el ritmo, buscando una hazaña imposible. Los que hasta ese momento habían sido sus compañeros de viaje no fueron capaces de seguir el ritmo del corredor con Quensen. Quedaban más de 70 kilómetros para llegar a la meta, y el español se marchaba en solitario en busca de la épica. Palmo a palmo y pedalada a pedalada, Ocaña va abriendo más distancia con sus antiguos compañeros de fuga. A mitad de puerto, su ventaja con respecto al trío se sitúa sobre el minuto. Su locura, poco a poco, va tomando forma. El bueno de Ocaña va creciéndose con los kilómetros, mientras que los perseguidores se van desinflando muy alarmantemente, cediendo una distancia que ya será tan irrecuperable como para empezar a pensar que no puede haber otro ganador de etapa que no sea el corredor del equipo B. En la cima de Neuyer las diferencias ya serán alarmantes para los perseguidores. El trío formado por Vanimpe, Zoetemel y Agostinho acumulará en la cima un retraso de prácticamente 4 minutos. Mientras, en el grupo que comanda Merckx en todo momento, corona con un tiempo perdido de casi 5 minutos y medio con respecto a la cabeza de carrera. Nadie lo podía creer. Eddy Merckx, el caníbal, está hincando la rodilla ante un corredor español que volaba. Desde ese momento y hasta el final de la etapa, las diferencias a favor de Ocaña no hicieron sino aumentar. El último puerto, el de Orcières Merlet, supuso un paseo triunfal para el corredor español, que lejos de conformarse con la victoria de etapa, realizó una ascensión memorable en busca de la gloria y del trono de París. Ocaña completó su hazaña en poco más de 4 horas. El segundo corredor en atravesar la línea de meta sería el holandés Vanimpe, que llegaría con una increíble desventaja de 5 minutos y 52 segundos. Merckx, a pesar de haber estado tirando todo momento de su grupo, pudo ser el tercer corredor en atravesar la línea de meta, a nada menos que 8 minutos y 42 segundos del corredor español. Luis Ocaña, aquel 8 de julio de 1971, completó una fuga heroica, bajo un sol incandescente. Además de haber realizado tan impresionante etapa, el español había hecho encajar a Merckx la primera gran derrota de su carrera. Sin embargo, a pesar de ese duro golpe, el corredor belga se negó a rendirse e iba a pelear con todo con el fin de conseguir su tercera victoria en el Tour de Francia. Como todos seguro que sabéis, ese Tour acabaría de forma trágica para el español, con su caída en el Col de Menté. Si quieres un vídeo con esta historia, déjamelo en los comentarios. Sin embargo, a pesar de ello, Ocaña se proclamó en 1973 el segundo español en conseguir el triunfo en el Tour de Francia. Una historia que no te puedes perder y que te dejo aquí mismo.